¡Fuera! ¡Fuera! Señor Ferris Deberían llevar al chico de la fábrica a que le curen Bien, quítaselo de la paga Sí, señor ¿Qué le parece si acordamos el precio, señor Ferris? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¡Olicroso! ¡Ahí! Será un tercer abrir, señor Ferris ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Maldición! 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 Escriba esto. ¡Maldición! 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 Tiene que darme las gracias. Usted y el resto de empleados de esta oficina son importantes para mí. Dígame si hay algo más que no le hace. Dígame si hay algo más que no le hace. ¡Maldición! Se acabó. ¿Qué has logrado, chico? Se ha soltado un tornillo en la máquina de Starric. Uno grande. Pero no lo suficiente. Tu gran maestre caerá. Los asesinos, podéis dar vueltas por Londres todo lo que os apetezca. El mecanismo que hemos creado lleva funcionando cientos de años y seguirá haciéndolo. Es la ciudad en sí misma. Acabaremos arrebatándoos Londres. ¿Desde Croydon? Te escondes entre las sombras cual cobarde. Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, parece que tenemos una parada no programada. ¡Suscríbete! 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 La próxima mejor caminaré. La próxima caminaré. La próxima caminaré. La próxima caminaré. El cuartel de la guardia. El laboratorio de Pruster. Aquí está el fragmento del Edén. Sin cabos sueldos. Ahora separaré la locomotora para crear una distracción. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Y los suministros de Pruster? Cobarde. ¿Quién anda ahí? Es hora de crear la distracción. Voy de camino, Sir David. ¡Ya tenedla! 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 ¡Ya tenedla!